Amigos de Prima, pero te ve y este miércoles 7 de agosto se estrena tu nombre y el mío y que mejor te con mi bella Carolina Infante, mi reina, felicidades Ay, muchísimas gracias, gracias, mira que tal recibimiento Con cariño, con cariño, exacto Bueno, mi personaje es Eva, la mamá de Davis, esposa de John Es una mujer que es muy familiar, cuida mucho de su familia, apoya bastante a su esposo para que cumpla sus sueños Al margen de que, bueno, ella, su familia se rompe en un momento, pero ella es feliz con el éxito de su esposo ¿Cómo has hecho con la construcción de este personaje? Mira, este personaje ya lo había hecho hace mucho tiempo, en Nectar en el Cielo Sí, hace 16 años Y hacerlo nuevamente para mí ha sido increíble y más recibir la aceptación del público, el cariño del público Yo feliz de entregarles nuevamente este personaje con diferentes etapas ¿Y a cuánto tiempo de grabación? Ya llevamos un mes de grabación, más o menos ¿Por qué te ha regresado del barrio? Ay, feliz, es mi casa, yo los adoro a todos, ¿no? Este, mis amigos actores, mis amigos técnicos, producción en general, Michelle Que le agradezco un montón que haya confiado nuevamente en mí para ese personaje, ¿no? Y además también que nuevamente trabajas con un pequeñín Me acuerdo que aquella vez que trabajaste con Alessia Lombrusquini, que era chiquitita Y ahora también con él Me encanta, me encanta trabajar con niños porque tienen una frescura y una inocencia Uy, muy bueno mi cabrón, entonces por favor invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Este miércoles 7 a las 9.40 por América Televisión No se pierdan tu nombre y el mío Chau